Estimados amigos y amigas, los guatemaltecos en esta campaña electoral queremos oír soluciones, no canciones. Por eso hemos preparado esta serie de videos en el cual vamos a ir presentando lo que pretendemos hacer desde el gobierno para resolver los 15 problemas principales del país. Y principiamos con este, en lo que para mí es el tema número uno en el tema social, y es la educación. Guatemala está urgida de una reforma educativa, una reforma educativa real, que nos asegura a los guatemaltecos mejores estándares de calidad educativa, especialmente para aquellos que este modelo político perverso ha hecho que tengan menos calidad educativa. Porque hay una realidad en Guatemala, mientras más pobre se es, menos calidad educativa se tiene. Y por eso al sistema le conviene, por la manipulación de la laminita, de la bolsita y de tantas cosas que en el acarreo hacen con tal de perpetuarse en el poder. Si nosotros queremos cambiar Guatemala, tenemos que principiar desde un modelo educativo diferente, totalmente diferente. Y eso es lo que les voy a explicar. El primero de los temas a atender es el dónde. ¿Dónde reciben la clase de nuestros hijos? ¿Dónde reciben las clases de nuestros niños? En Guatemala hay gallinas, en sus gallineros hay mejores condiciones que los patogos en las escuelas. Ese dónde es importante, porque los niños en las escuelas actualmente están hacinados, no tienen iluminación, no tienen buena ventilación, las aulas no son las recomendables, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso urge hacer atractivas las escuelas, porque al ser humano por naturaleza nos cuesta aprender, y si lo hacemos en un ambiente que no es el adecuado, el proceso de enseñanza y aprendizaje es totalmente un fracaso. El segundo de los ejes va enfocado en el qué. ¿Qué les vamos a enseñar a nuestros niños? El currículo nacional base no es adecuado a la realidad nacional. No promueve los valores, los principios y la integración intercultural tan necesaria en el país. Por eso es importante que ese currículo nacional base sea cambiado, de manera que se adapte a la necesidad de enseñanza que tenemos en el país, y nuestro compromiso es entrarle a ese currículo nacional base. Luego del dónde, luego del qué, nos toca el cómo lo vamos a hacer. Pues es simple, vamos a cambiar el modelo educativo que tenemos basado en el método inductivo, inductivo, es decir, la memoria, que hace mucho tiempo dejó de utilizarse en el mundo, cuando el mundo evolucionó hacia la tecnología, porque lo que nos surge a los guatemaltecos son métodos deductivos, es decir, de investigación, es de la aplicación de la lógica, y es hacia donde nos debíamos de haber encaminado hace mucho tiempo para tener una mejor calidad educativa. La cuarta acción va encaminada hacia el quién. Esos son los maestros a quienes hay que preparar en esta nueva metodología, en este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje, porque van a ser los responsables de que, a través de esta nueva forma de enseñar, podamos llegarles a todos nuestros niños en todo el país. Es importantísimo, entonces, tomar en cuenta el quinto elemento, que es lograr la dignificación de esos maestros, para que el esfuerzo de un gobierno en el cual privilegie la educación, podamos tener resultados claros, concretos en el mediano plazo. No hay soluciones mágicas. No podemos tener un cambio de una reforma educativa de la noche a la mañana, pero es urgente que lo iniciemos ya, es urgente que principiemos la transformación del país, de manera que lo que estamos viviendo ya no lo volvamos a vivir más. Es por eso que debemos comprender que la reforma educativa es lo más urgente que tenemos que hacer en el país, porque incide directamente en mejores condiciones de salud, en mejores condiciones de seguridad, en la capacidad de generar mejor empleo. Todo eso se va resuelto de la mano de la reforma educativa, pero para eso tenemos que hacer este esfuerzo gigantesco de lograr que esta reforma sea una realidad cuanto antes. Soluciones de nuevos guatemaltecos. Eso es lo que queremos. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!